Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy vamos a conocer Neuquén, la ciudad argentina que se está haciendo rica gracias al petróleo. Así va a empezar este vlog. Nos dejó de garpe booking. No nos quieren dar el alojamiento. Tuvimos todo un problema, subimos historias diciendo, che, estamos en la calle. Tenemos una reserva para las 4 de la tarde en un hotel, en un departamentito que hice a través de booking. Y me la bajan. Y acá tenemos a Batia. Que es no solamente una persona muy amable, topofan. Sino que nos invitó a quedarnos en su casa que comparte con su novio, futuro marido Antonio. Y no solo eso. Sino que en este instante nos va a prestar su auto. Y va a timovillera. Me conoce hace una hora como mucho. 11 minutos después. Va a ser que levantamos a dos extraños. Y los estamos llevando en nuestro auto hacia el río Limay. ¿Cómo es? Cuando sea grande y quiero ser conmigo. A mí a veces me molesta ser yo, ¿eh? Gente, acabamos de cruzar el río Neuquén, que quiere decir agua correntosa. Y que confluyen en el río Negro, que separan a las dos provincias. Además, Neuquén es una provincia capicúa, que se lee de igual manera al derecho y al revés. Acá hemos venido a esta parte del río Limay. ¿De qué cuadro sos, Nico? De River. No, pará. Tenés... Y se nota. Se nota por tu actitud reciente. Y doble casaca encima, mirá. Dicen que si mojás las patas en el río Limay, volvés a Neuquén. Así que vamos a hacerlo. Hemos llegado a las confluencias del río Limay con el río Neuquén. Un poquito más para adelante está la isla Jordán. Y ahí, en esa confluencia de ambos ríos, se forma el río Negro. Está muy, muy hermosa esta zona costera. Es una belleza. Para ver la confluencia está cerrado. ¿Por qué? Porque hoy hay paro de municipal. No, no es que hay paro. Es el día del municipal. El día del sueto. Ah, el sueto. Claro. Me gusta que la que baila le da un touch... Un touch tropical. Acabamos de venir. Andar en auto ajeno. Hermoso. Hermoso la confluencia del río Limay y el río Neuquén. Hermoso. Lo recomiendo para la gente que quiera venir. Trate de que no sea justo cuando haya sueto o municipal. Muy loco que en un momento estacionamos el auto y cuando volvimos no nos acordábamos. Compré el auto ni cuál era. Cuando te prestan un auto que no es tuyo, no sabés ni el auto, ni el modelo, ni el color. Pero bueno. Buenos días Hipoletti. Acá estamos amanecidos. Ya Leandrito volvió a Buenos Aires en el tren solidario. Lo fui a despedir ahí a la estación. Última llamada. Tren con destino aéreo. Y ahora estamos yendo a recorrer lo que es la parte de Neuquén. Me voy a tomar el ómnibus. Acá lo llaman el Coco. Aparentemente tiene una frecuencia de cada una hora. De acuerdo a la grilla horario que me pasaron, está próximo a arribar en unos pocos minutos. Si lo pierdo, chavo, hay que esperar una hora. Supuestamente en cinco minutos, en esta esquina de acá, tiene que pasar y parar el Coco. Antes, para ir de Hipoletti hasta Neuquén, podías cruzar en el tren. Que sigue funcionando el conocido tren del valle. Pero que no cruza entre Hipoletti y Neuquén porque hay un puente que se lo llevan puesto los cabiones cada dos por tres. Y se rompe. Y lo están arreglando, vuelve a pasar el tren, se vuelve a romper, lo arreglan, vuelve a pasar el tren y así. Estoy esperando acá hace media hora y no viene. Quería apostar a viajar en el Coco. Pensaba ir caminando, pero me dijeron que cruzar el puente, que une a las dos provincias, es bastante peligroso. Porque en el medio suelen robarte y no quiero perder la cámara, el teléfono, ni pasar un mal momento. Así que voy a caretearla y vamos a ir en auto. Acá estamos en el coche de estos topofanes que me recibieron en su casa, que es increíble. Esto muestra muchísimo la amabilidad de la gente. Nos vivieron un espacio en su casa, nos prestaron el auto, nos invitaron a cenar, nos convidaron Fernet. Y no solo eso, sino que hoy a la mañana, Leandrito regresó en el tren solidario y Batia le preparó un budín para que se lleven el viaje. Y también preparó otro budín para mí, para que coman el desayuno. La buena gente existe y acá se demuestra. En muchos lados uno mira, oh, la gente es mala, la gente esto, lo otro. Las noticias salen con robo, qué sé yo. Y la verdad que está lleno de gente buena, solidaria. Hemos ya llegado al centro de Neuquén. Estamos acá en su estación de trenes que sigue funcionando el día de hoy con el tren del valle. Acá se encuentran las vías del tren que dividen a la ciudad entre norte y sur. Y que en su momento eran propiedad de los ingleses. Y como había una normativa que establecía de que los ingleses no solamente eran dueños de las vías, sino también de los 100 metros lindantes, tanto de un lado como del otro, decidieron establecer exactamente acá una cerca para impedir que los habitantes de esta zona pasen hacia el otro lado. Lo que no permitían los ingleses eran que la gente del alto de Neuquén se mezcle con la gente del bajo de Neuquén. El acceso hacia un lado y el otro de la ciudad estaba supeditado bajo sus órdenes. Y el paso se realizaba mediante esta tranquera que sigue hasta el día de hoy como muestra de esta división que había en la ciudad. Pero, 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 el 12 de marzo de 1936, el presidente del Consejo Comunal, lo que sería la figura del intendente, el alcalde, llamado Amaranto Suárez, miembro fundador del Partido Socialista, mandó a derribar la tranquera. Según cuenta en este relato que está en el cartel contiguo a lo que queda de la tranquera, que la orden histórica que hizo Amaranto Suárez fue la de Procedan. Procedan. Y que con el único tractor de la municipalidad y con sogas, derribaron las tranqueras del ferrocarril del sur, que habían dividido a la ciudad por más de 30 años. Yo pienso, los huevos, la valentía que había que tener para hacer eso, porque estamos hablando de los años 30, gobernaba en la Argentina Agustín P. Justo, gobierno conservador si los hubo. Miren estos carteles de acá, dicen zona de presas, vía de escape. Y esto está relacionado con el tema del Chocón, que es una represa hidroeléctrica que está cerca de acá, que en el caso de que llegue a tener una ruptura, cualquier tipo de problema, puede llegar a desbordar el río y que se inunde toda la ciudad, especialmente la zona del Bajo. Entonces, la zona de escape ante eso es ir a la parte del alto. Creemos que nunca pasa, pero están los carteles indicándote cómo escapar. Caminando por Neuquén, es muy fácil encontrarnos que tiene un crecimiento económico impresionante. Y el motivo de ello no es ni más ni menos que la explotación petrolera. Hace 250 millones de años, esta zona estaba cubierta por un océano. Y en su lecho había diferentes plantas que con el paso del tiempo se fueron fosilizando. A su vez fueron tapados por roca, por tierra, etc. Que hicieron como, podríamos decir, entre comillas, un efecto de cocción que lo transformaron hoy en día en lo que conocemos como los hidrocarburos. Es muy importante aclarar una cosa. El petróleo no es el resultado de los dinosaurios, sino que son restos fósiles vegetales. El plactón. El petróleo es vegano, podríamos decir. En la Argentina contamos con cinco cuencas petroleras y una de ellas es precisamente la cuenca neuquina. Pero no es una cuenca común y corriente, sino que tiene la particularidad de que además de extraer el petróleo convencional, también se extrae acá el petróleo no convencional. ¿Cuál es la diferencia entre el convencional y el no convencional? Lo voy a decir de la forma más sucinta posible. El convencional está mucho más cercano a la superficie y el no convencional se encuentra en lo que es la roca madre. Muy, muy, muy abajo de la superficie. Y por lo tanto es mucho más difícil de extraer. Acá en Neuquén tenemos el yacimiento de Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial en gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo. China, Rusia, Estados Unidos, Argentina en lo que es petróleo, Estados Unidos y Argentina en lo que es gas. Por lo tanto estamos parados sobre una mina de oro negro. Pero debajo nuestro está uno de los elementos centrales que literalmente mueve al mundo. Tanta cantidad de petróleo disponible acá está haciendo una ebullición económica en la provincia de Neuquén y se manifiesta claramente en lo que es la ciudad. Y acá en este lugar tienen lo que es el Espacio de la Energía, que está organizado por YPF y que es un lugar muy interesante para poder venir a conocer sobre la historia del petróleo y cómo se realiza la extracción. Tienen un cine muy interesante explicado para público infantil, podríamos decir, pero que también sirve claramente para el público adulto porque son unos dibujos animados que muestran toda la producción del petróleo. Lo que sí está solamente abierto tres días a la semana, jueves, viernes y sábado. Y algo que está muy bueno también es que vimos ahí muestras del propio petróleo. Y otra creencia que hay es que el petróleo es solamente de color negro y no es así. Hay diferentes colores en función de los sedimentos sobre el cual se ha encontrado. Y de hecho, el más claro de todos es el mejor de todos porque tiene una calidad superior, no tiene tanto contenido de azufre, etc. Algo que pasa, por ejemplo, con el petróleo de Venezuela que si bien tienen gran cantidad, su calidad no es tan buena. Pero acá parece que están sacando una calidad bastante superior y eso es algo muy positivo. El problema es que no contamos con una cantidad suficiente de oleoductos, de gasoductos, de refinerías e incluso de puertos para poder comercializar hacia el resto del mundo. Incluso distribuirlo también en la Argentina de una forma tal que podamos producir todo lo que tenemos disponible. Pero incluso dicen que tenemos una reserva que a los ritmos de consumo de petróleo actual tiene una duración de 100 años. Así que, loco, yo vendría a invertir en Neuquén, ¿eh? Y bueno, hoy en día la Argentina está en el puesto 22. Somos el vigésimo segundo productor de petróleo a nivel mundial pero a futuro yo creo que vamos a estar jugando en las grandes ligas. Algo importante para tener en cuenta es que de acuerdo a la legislación argentina la propiedad y las regalías de la explotación petrolera le pertenece a las provincias. Ahora bien, el tema es quién lo hace y cómo se distribuye esa riqueza porque está muy bueno que se empiece a crear riqueza que empiecen a desarrollarse las ciudades pero tiene que impactar todo eso en la población porque podemos tener capitales del extranjero exploten acá los hidrocarburos, generan laburo, sí pero se lleven toda la ganancia hacia afuera y acá, besito, besito, chau, chau. Y hablando de este concepto del besito, besito, chau, chau es muy importante también considerar el tema del impacto ambiental y la responsabilidad de las empresas que hacen la explotación porque tienen que tener un cuidado del medio ambiente bastante particular especialmente para que no se filtren los fluidos dentro de los acuíferos que pasan por debajo de la tierra. Para eso tienen que hacer un sellado con concreto tienen que poner los tubos de forma, vamos a decir, pertinente, etcétera, etcétera que supuestamente están en las cláusulas de los contratos de las empresas que operan pero que si es una empresa extranjera y no le importa el cuidado del medio ambiente del país al que explota bueno, pueden cambiar las cláusulas y nos vemos en Disney cosas que han pasado en otros países del mundo donde se han realizado diferentes tipos de explotación. Entonces, ¿tiene impacto ambiental? Sí. ¿Se puede mitigar ese impacto? Sí. Depende de la empresa que lleve a cabo la explotación. Estamos caminando por la avenida principal de Neuquén que es la avenida argentina que cuenta con una gran plazoleta en su centro y ahora que estamos visitando la ciudad en el mes de noviembre está la feria de artesanías callejeras a lo largo de toda esta avenida hay como 300 puestos aproximadamente. La verdad que para quien le gusta la artesanía está bastante piola yo que soy bastante minimalista no soy de comprar cosas, adornos y eso pero a quien le gusta les digo que está bastante bueno para que se vengan especialmente en el mes de noviembre a Neuquén a visitar esta feria dije que la feria estaba en toda la avenida pero no, me equivoqué son solamente tres cuadras hasta acá que está el monumento al general José de San Martín nuestro libertador no se debe notar mucho en la cámara porque es de día pero en la base del monumento hay unas luces LED que están encendidas ahora San Martín jamás se imaginó en su vida que iba a tener un monumento enarbolado con luces LED de hecho creo que nunca se imaginó que iba a ser vanagloriado en la patria que liberó porque terminó en el exilio ah y miren acá nos encontramos el monolito fundacional de Neuquén lugar en el que se colocó la piedra fundacional exactamente el día 12 de septiembre de 1904 y es esta forma de pirámide hashtag mazón ahora que vi la pirámide ahí me estoy dando cuenta de que Neuquén debe ser una ciudad construida por los mazones porque hay bastante simbolismo incluso acá hay muchas diagonales que convergen en el centro etcétera, etcétera así que me parece que Neuquén fue fundada por los mazones lo tendría que corroborar mejor háganmelo saber ustedes en los comentarios me encantan esas teorías conspiranoicas Buenas, ¿todo bien? ¿Estás por acá? ¿Viniste corriendo? ¿Qué onda, crack? Yo soy Vienma ¿Eh? ¿Qué onda? Yo soy tuyo ¡Qué grande, loco! Yo te conozco de Rusia con los videos de Rusia me encantan la musiquita está buenísima cubia comunista está muy buena vinimos caminando por toda la avenida argentina hacia el lado norte y nos vamos a encontrar con la plaza de las banderas que es donde están aquellos mástiles de ahí lo que no veo son las banderas no sé por qué no están ahí flameando y desde acá tenemos una hermosa vista panorámica de la ciudad y se ven ahí todos los edificios que se están desarrollando en Neuquén ah, y toda esta plaza de las banderas tiene su simbolismo y su significado que está explicado acá simbología de la plaza y las banderas dice tenemos el mástil del centenario que es un homenaje al emblema nacional con una altura de 45 metros porta una bandera de 15 metros de largo y 9 metros de ancho que estaría faltando el espejo de agua que simboliza la majestuosidad de los lagos de la provincia de Neuquén la roca porfirítica que representa la presencia de los Andes y la magnificencia del volcán Lanín y el puente que es la integración y la unión de los neuquinos con la nación está para meter las patas en la fuente después van a decir no topo es too much pero ni style bueno no las metemos ah miren acá desde el parque norte en el lado opuesto al de la ciudad se puede apreciar todo el valle de río negro miren lo árido que está acá y ya más adelante cruzando el río se ve todo el verdor del valle la diferencia está en unos pocos metros nomás basta cruzar el río y ya cambia todo el bioma me gusta que no solamente hay cartelería explicando lo que uno ve sino que también tenés ahí un código QR para incluso poder ampliar más la información me gusta que en el medio de la ciudad hay un sendero para hacer se llama el jarillal y dice dificultad media 1800 metros tiempo 30 minutos estás estresado por la ciudad decís bueno vengo a caminar acá al jarillal me pierdo entre la naturaleza pongámosle que trabajás en el petróleo que muchísimas personas me estaban comentando que van a trabajar al medio del campo porque los lugares de extracción se encuentran alejados del centro pero que tienen como base Neuquén y que muchos tienen el ritmo de trabajo 4 por 8 trabajan 4 días a la semana 8 horas cada uno de esos días y después tienen los otros 3 días restantes de franco pero me dicen que hay muchas personas que ni siquiera viven acá por ejemplo residen en la ciudad de Buenos Aires vienen a trabajar a los pozos petroleros de Neuquén y luego se vuelven pero que tanto el día en el que vienen como el día que se vuelven se lo cuentan como día de trabajo entonces exactamente están en el pozo 2 días y que tienen personal trabajando las 24 horas es decir los turnos si bien son de 8 horas tienen 3 turnos a las 3 de la mañana están sacando petróleo a las 5 de la tarde están sacando petróleo no importa si es lunes, jueves, domingo 31 de diciembre 1 de mayo 9 de julio lo que sea ahí están 24 7 los 365 días del año pero con este ritmo de trabajo que es el más general de todo después habrá diferencias excepciones etcétera pero lo más común es este ritmo de trabajo de 4 días a la semana 8 horas cada día si comparás la ciudad de Neuquén de los últimos 10 años hasta ahora el cambio dicen que es increíble y este es un buen retrato de lo que es la ciudad hoy y podríamos verla quizás dentro de 10 años a ver como incluso se fue transformando muchísimo más especialmente porque los ritmos de crecimiento son voraces consecuencia de esta expansión económica gracias a la extracción del petróleo de todas maneras y es importante aclarar que genera dos cuestiones por un lado que los precios de las propiedades se incrementen muchísimo y que por lo tanto las personas de las clases medias de Neuquén tengan que desplazarse hacia las afueras o incluso mudarse hacia Cipolletti que es más barato a la zona de Plotier y que a la vez haya muchísimas diferencias sociales que se empiezan a acrecentar pero bueno el sol sale para todos así que es cuestión de aplicar políticas redistributivas para mitigar todo ese daño social también ahora me decían este poco zurdo bla 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 bueno boludo que son ustedes son elos más como si lo que yo estoy diciendo los afectara bueno por ahí me mira el 1% más rico de la población mundial así que si son ustedes parte de ellos háganmelo saber en los comentarios y bueno me paso cañazo pueden donarme cafecito tengo Patreon tengo Paypal etc así que aprovechamos la volada si ustedes creían que la esquina de Del Valle Iberlucea y Aristóbulo Del Valle era la reina de las tautologías y las confusiones no han visto nada les presento acá en Neuquén la esquina de Antártida Argentina y Avenida Argentina se me viene a la cabeza esa imagen del hombre araña señalándose uno con el otro lo mismo pasa en esta esquina miren acá Avenida San Juan 752 en este edificio me tendría que haber quedado en Neuquén exactamente en el piso 11 departamento 2 me cancelaron la reserva es una locura y la excusa que me dieron es que mi número de teléfono supuestamente estaba mal escrito en Booking que ellos me llamaron y que no se podían comunicar y que no podían contactarme por Whatsapp tipo toda una excusa barata así los dueños de este departamento me están viendo y son los ineptos que me rechazaron la reserva y me dejaron en la calle cuando llegué bueno que se vayan a la recalcada ya saben pero bueno no hay mal que por bien no venga porque gracias a este error confusión problema conocí a Antonio y a Batia que fueron de las mejores cosas que me pasaron en este viaje no tenía que ser ahí algo de que se jactan los neuquinos es de tener la mejor calidad de servicios de colectivos de toda la ciudad vamos a ver cómo es el supuesto mejor transporte de colectivos de la Argentina hola ¿cómo andás? ¿este es el 501? ¿este es el 501? no, no el 501 ahora viene siendo el 28 ah y este me deja en el parque central no, no tengo que esperar acá el 28 ¿cuándo tienes que buscar? al parque central sí no, pero puedo bajar caminando no, pero me quiero probar los colectivos a ver cómo son ¿para qué me probar los colectivos? sí a la Tucumán la clase que le sigue acá al lado están debajo de los autos ah, bajo por ahí sí te vas por acá arriba de Avia sí ahí tienes justo la parada en la esquina ah, ¿y cuál me tomo ahí? sí, ahí te tomo el 8 el 6 dale no, va para el estar sarmiento mire, por ahí gracias no le crean a Gull en Neuquén te manda a tomar Omnibus que no existen a mí me decían me tenía que tomar el 501 pero no me dijo andá caminando qué cerca me gusta eso de que un chopper de Omnibus te iba a estar caminando pero quiero probar los colectivos de acá ya que dicen que son tan buenos hay que probarlos hay que testearlos subirse y ver qué onda me voy a tomar cualquier colectivo que pase por acá por lo que anuncian tienen aire acondicionado y calefacción wifi cámaras de vigilancia y también música funcional no sé qué es eso ahora vamos a subir a este al 8 859 pesos el pasaje el aire acondicionado se siente las cámaras de seguridad están bueno con los del wifi nos chamullaron así que me bajo nomás no tienen wifi me fallaron les tenía fe y después son un bus normal y corriente no tiene nada distinto a los que podemos encontrar en otras ciudades de la Argentina así como las vías del tren dividen a la ciudad entre norte y sur la avenida Argentina o cruzando las vías llamada avenida Olascoaga dividen a Neuquén en este y oeste y por lo tanto en el punto de convergencia nos vamos a encontrar con el parque central y en el parque central se encuentra la oficina de turismo de Neuquén y en la puerta de la casa de turismo parte el bus que te lleva a recorrer la ciudad el bus turístico así con el techo descubierto todo que tiene un recorrido a las 10 de la mañana y otro a las 18 y lo que más me sorprende es que el costo del viaje es gratuito llegas media hora antes y te anotás ahí para viajar ¿de dónde sos? de Buenos Aires buenísimo a las 6 sale menos 10 empezamos a hacer dale gracias es la primera vez que me voy a subir a este tipo de buses está espectacular vamos a sentarnos acá ventanilla tiene el respectivo cinturón de seguridad como corresponde y pueden creer ustedes que estaba hermoso el día y ahora está cayendo como una pequeña llovizna pero bueno esto no va a detener la excursión espero y me preguntarán ustedes Topo ¿qué recorrido hace? bueno no lo sé mi nombre es Cintia voy a ser su guía en este circuito les cuento cómo va a ser el paseo como verán estamos sin megáforos yo no puedo ir parada así que vamos a hacer dos extensiones en dos parques donde me voy a parar acá así les voy a contar un poco de la historia de la ciudad de Neuquén che qué bueno que está recorrer la ciudad en estos buses me siento los jugadores de la selección volviendo después de haber salido campeones falta que alguno salde ahí de un puente para saludar los árboles golpean que da miedo incluso el semáforo te pasa a esto un alto mamadera no te podés distraer un segundo que tenés que ir esquivando toda la rama boludo el chiflete que se levantó acabamos de terminar el tour en el bus turístico la verdad que está bueno para tener un pantallazo general de la ciudad nos contaron que hay 8 parques en todo Neuquén nosotros recorrimos 5 salimos del parque central y fuimos a otros 4 además de eso me dio algunos datitos que Neuquén empezó a llamarse así después de que se transformó en la capital de la provincia antes cuando vino el ferrocarril se llamó el paraje de la confluencia que era por la confluencia del río Limay con el Neuquén y descubrí por qué no estaba la bandera en el parque norte ahí en realidad hay tres banderas la argentina la de la provincia y la de la ciudad pero el motivo de que no se encuentren allí es porque hay alerta de fuertes vientos y ya les ha pasado que la bandera se les voló y además de que no estaban los semblantes también me enteré de esta alerta lo cual me preocupa un poco más que nada porque mañana tengo que volar ah y otra cosa es que la plaza de las banderas no se llama más la plaza de la bandera desde el año 2004 sino que se llama la plaza de el centenario porque en el 2004 se cumplió el centenario de Neuquén y se reemplazaron las 32 banderas que había que representaban a los ejércitos de la campaña al desierto por las tres banderas que tenemos al día de hoy pero que bueno no estaban y está lleno de gente el centro la feria artesanal se llenó yo estos videos los suelo grabar en la hora de la siesta si está más tranquilo todo y ahora ya la post siesta está lleno 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 de gente por todas partes y también otro dato es el nombre Comahue que se utiliza mucho acá como en la universidad el hotel etcétera que en el idioma mapungundung el idioma de los mapuches quiere decir en lo alto y como el hotel Comahue por ejemplo que estaba acá era el hotel más alto de Neuquén hasta que vino el Hilton Garden bueno por eso se llamaba el hotel Comahue y bueno esos son los datos que nos dieron ahí de la guía que la verdad me agradó muchísimo vine todo caminando desde el centro hasta el paseo del río Limay ya estuvimos paseando acá cuando llegamos con mis amigos con Lean las otras personas que vinieron en el tren solidario estuvimos un poquito más adelante pero quise venir de nuevo para estos lados a ver el atardecer porque es hermoso este paseo la conexión que hay con la naturaleza todo incluso me imagino que te podes meter porque hay un puesto de guardavidas pero bueno ya es medio tarde para hacerlo y no tengo ropa para cambiarme si no lo haría me llama mucho la atención el color del agua que es como turquesa no sé si es por el reflejo de los árboles o si trae alguna partícula especial que la transforma en ese color wow miren que lindo estar andando en kayak por este río tomando unos mates por acá sentado en el pasto siempre digo me olvido traer el mate bueno esta no fue la excepción ah miren acá te podes sacar las bicis de Neuquén no sabía que tenían el sistema pero tenes que entrar a esta página web registrarse etc pero te permite para número de vida argentino y hay un número aleatorio para extranjeros no sé cómo será si son gratis o no no dice nada deben cobrarte algo supongo agarrar una bici acá y salir a recorrer toda la costanera no está nada mal alto atardecer en esta costanera se repone veía a todos los nenitos con los autitos eléctricos y los alquilan acá alto negocio la pensó bien el que la hizo los tenés ahí a los nenos entretenidos andando por la costanera igual se te ponen a cualquier lado le derran un poco y se te caen ahí en el precipicio ese y chao y acá ya a punto de anochecer en esta hermosa ribera con el cartel de Neuquén de fondo me voy a disfrutar de este atardecer en tranquilidad así que bueno espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima